7.42 de la mañana aquí en la calle La Mandama, seguimos opinando, tenemos oyentes que han opinado acerca de nuestro tema del día. Hoy, ¿es incómodo cuándo? Bueno, han opinado de lo siguiente, escuchen esto. Es incómodo trabajar con alguien que se queja y abre comillas, se jode por todo. Eso le amarga a uno el día. Y que no, no han pagado aquí sin plata todo el tiempo con la negra alborotada. Por aquí dice otro oyente. Es incómodo cuando uno llama a la casa de la novia y doy gracias por la noche de entrega de Pasión Desesperada y al otro lado después me dicen que estaba la mamá o la hermana escuchando la conversación. Eso sí que es incómodo. A mí me pasó una vez, Paola. Imagínate que yo llamé y le dije, pues llamé, una pelada, uy qué curiosidad, se llamaba Paola. Y la llamé y le dije, hola Paolita, cómo me gustaría quitarse esos cuquitos. ¿Cuquitos? ¿De qué color los tienes? Y me contestó la mamá y me dijo, joven, habla con la mamá de Paola, ella está muy grave hospitalizada. Yo le dije, en serio, mi señora, venga, ¿y usted qué color de cucos tiene? Ay, qué tan enfermo. Eso le pasa. Enumerar es incómodo, dicen, cuando alguien se dedica a hablar de política o religiones y uno a veces no quiere como interrumpir o intervenir en los temas. Es incómodo cuando se te borra el cassette después de tremenda borrachera y al otro día te cuentan todo lo que hiciste y uno, ¿verdad? Fui yo. Eso sí que es incómodo. Se hace, ¿no? Hacer el ridículo, eso sí da pena. Porque hay gente que se le borra el cassette, como dice Maluma, se le borró el cassette. Sí. ¿Qué es ella? Otros que se le borran la raya también. Vea, es incómodo tener ñanga ñanga, ñingo ñingo, cuando la suegra está en la casa y le toca uno disimular, ay, no, pero espere un momentico, deje que la suegra se vaya a la casa para tener aquello. Numeral, es incómodo hablar con familiares del jefe o saber que es familia del jefe sin estar adulándolo. O sea, claro, que de pronto usted le presente en un familiar del jefe y le caiga mal y uno como que no sabe ni qué hablar. O que la hija diga, ay, es que mi papá sí, uno que le dice ahí. O sea, es incómodo cuando uno llega a la caja del supermercado y no le alcanza la pata para la pata. Uy, no, dios mío. ¿A quién le habrá pasado eso? Eso le pasa a mucha gente y es uno detrás. Uy, sí. Un momento, y lo prende la luz de la caja. Iván sacando, Iván sacando, Iván sacando, Iván sacando, Iván sacando, Iván sacando. No, me le ha pasado. Y a la lenteja uno la lista. Tiene que saber por cuánto ya. Conoce, es una historia. Eso no lo acertó. Una vez, esta noche india, está el Shirley. Es que yo me emocioné. Llegamos una vez a una tienda de productos para la piel y para el cabello. ¿Con quién iban? Manuela Cardona, Chirly Gómez y Jedin. Son netflores más conocidos como el novio de Colombia. Íbamos en esa tienda cuando empieza mi tía. ¿Y esto? Y me llevo esto también. Ajá, y esto para los pelados. Cuando llegó a la caja, ¿cuánto es? No me acuerdo. Como, ah, 650 mil pesos. ¿Qué, niña? Ay, no, niña. Niña, espérate. Ay, no, niña. Y yo grabando, yo te doy el video. Y empiezo a sacar cosas de la bolsa. Y es que, ay, no, niña, yo ya me acordé que esta queratina yo ya la tenía en casa, niña. Y luego sacó un tónico y dice, ay, ¿verdad, niña? Que a mí todavía me queda de este, niña. Y terminó llándose un brillito. Un brillito de 2017. Yo me emocioné, cogí brochas, maquillaje, champú de esto y dije, no, no. Un momentito, controlarse, controlarse. Número es incómodo, un mal olor en el ascensor. Dice, por aquí se rompeó. Un mal olor en cualquier parte. Uy, no, terrible. Un mal olor en cualquier parte es terrible. Pero más incómodo es que te adjudiquen. ¿El mal olor? El mal olor. Cuando tú llegas a un sitio, está impregnado del olor y segundos después entra otra persona. Y quieren que fuiste tú. Y se acaba mirándote como, ah, fuiste tú, ese muerto es tuyo. Y si uno explica, explicación no pedida, acusación manifiesta. Bueno, por aquí dice, ay, la ingeniera que acaba. Qué rabia cuando dejó esos peditos atractados en el ascensor. Dice por acá, numeral es incómodo cuando estás con tu marido en un lugar y que en esa misma parte esté tu expareja que todavía te gusta. Estos encuentros de ex deben ser incómodos. Numeral es incómodo, pueden opinar a través del 316-741-4665 o a través de nuestras redes sociales, arroba la calle con K. Sí, es incómodo cuando uno está con la mujer que ama y está ahí haciendo el amor y llega el marido. Ah, el marido de ella. Es incómodo cuando uno llega a un lugar nocturno y no lo dejan entrar. O no lo dejan entrar a la acompañante con el hijo. Uy, no, sí. Porque se reserva en el derecho de admisión y de pronto la acompañante. Porque es menor de edad. A mí me pasó con unos sobrinos, una vez celebrando mi cumpleaños en un bar por aquí, chévere, en el norte. Y claro, yo invité a mi gente y llegó, cuando llegó mi sobrinito con un amigo, ni quiera fue por mi sobrino, fue por el amigo. Claro, llegaron en tenisitos y gorritas, pues relajaditos. Y se reservaban el derecho de admisión y le digo, no pueden entrar. Y yo le dije, pues si ellos no pueden entrar, se quedan afuera. No, yo no me iba a salir, yo estaba pasando.